Música Va, va, no me deja progresar Tengo que remar para llegar a abrazar Tengo que remar para empezar En el cual quedaré con mi vecino Y la translate para llegar a caminar Y sobre tierra Fue irme, es que el canero Pero me voy a relajar en un sueño Y pensar que ya no soy mi dueño Y no funciono el sueño Y entretanto me enseño Que bienes me están con ese llanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!